Mezclamos vino de calidad A que cuesta 1,5 euros litro con vino de calidad B que cuesta 1 euro el litro La mezcla me sale a 1,2 euros el litro Si he usado 30 litros de vino B la pregunta es ¿Cuántos litros he echado de A? He echado del vino A Este es un problema de mezclas Para hacer un problema de mezclas se hace una tabla Y la tabla se pone Vino A Vino B Por un lado se pone la cantidad Y por otra se pone el precio Lo que no sé es la cantidad de vino A Así que a esto le voy a llamar X El precio del vino A es 1,5 euros litro Y del vino B He echado 30 litros Y sale a 1 euro Y sé que en total ¿Cuántos litros hay? ¿Cuántos litros hay en total? Si hay X litros de vino A y 30 de vino B Hay X más 30 Sé que el precio medio es 1,2 Por tanto en total esto me va a salir por 1,2 por X más 30 Y aquí el total de vino A sería el precio por la cantidad 1,5X Y aquí el precio por la cantidad serían 30 euros La suma de los precios por separado Tiene que ser igual a la suma del precio de la mezcla Y sale una ecuación de primer grado 1,5X más 30 es igual a 1,2X Más ¿Cuánto es 1,2 por 30? 36 1,5X Menos 1,2X Igual a 36 menos 30 0,3X igual a 6 X igual a 6 partido 0,3 ¿Y cuánto es 6 partido 0,3? 20 Eso quiero decir Que yo mezclo 20 litros de vino A Que es más caro Con 30 litros de vino B Que es más barato Y la mezcla me sale a 1,2 Cosa lógica Porque he hecho menos del caro que del barato Me sale más barato No sale la mitad Si hubiera echado la misma cantidad de los dos Me hubiera salido la mitad No sale la mitad No sale la mitad No sale la mitad Y no sale la mitad